Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Después de subir Jesús al cielo Los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén A un kilómetro de distancia Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban Estos son los nombres de los que estaban presentes Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración Junto con María, la madre de Jesús Varias mujeres más Y los hermanos de Jesús Buenaventura, Madre, es Virgen María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Buenaventura, Madre, es Virgen María Que llevaste en tu cielo al Hijo del Padre Eterno Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Buenaventura, Madre, es Virgen María Que llevaste en tu cielo al Hijo del Padre Eterno Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Buenaventura, Madre, es Virgen María Que llevaste en tu cielo al Hijo del Padre Eterno Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Buenaventura, Madre, es Virgen María Que llevaste en tu cielo al Hijo del Padre Eterno Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel Fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón llamado José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María Habiendo entrado donde ella estaba Le dijo Salve Muy favorecida El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y se preguntaba qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y he aquí Concebirás y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará El trono de su padre David Y reinará en la casa de Jacob Para siempre Y de su reino No habrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el ser Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu parienta Elizabeth También ha concebido hijo En su vejez Y este Es el sexto mes Para ella La que era llamada estéril Porque para Dios Ninguna cosa es imposible Dijo entonces María He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se retiró de su presencia La sierva del Señor La sierva del Señor La sierva del Señor